Ay, ay, los pongo a bailar las pelugas El que no baile que lo despeluzcan Hijos de putas no me coquen Lean los números pa' que se eduquen Yo no hago canciones Hago himnos pa' que no caducan En este género yo fui un jaducan Y se extinguieron como los dinosaur Antes que me apague se apaga el sol Subimos y rompimos el ascensor El prepa que le estiré va a pasar Maldito conejo Ahora lo miro de arriba y de lejos No contesto bien Hablen con mi manejo Pero él también va a pichar Te juro que yo no me quise en bichar Le metí hasta mi cara Ya me aburraste a chichar Y así soy mil sin usar Richard Yankee se retira y vamos a fichar Voy a ser el F Me van a pichar Mi nombre por siempre Se te escucha porque estoy en mi pic Estoy en mi pic Estoy en mi pic Soy un rey, campeón, buscarte Estoy en mi pic Estoy en mi pic Mira, man, lo que me compartí Le molesta mi premio de compositor Pero es que ya nadie compone Ninguna esta gente Escribe en sus canciones Eso no se emocionen El disco más vendido de este puto año Me lo llevé pa' la escuela Todo el mundo tratando de hacerle secuela Estoy en mi pic Cabrón, ni voy a seguirle en mi pic Cabrón, ey Soy un rey, campeón Busca el tío, ey Estoy en mi pic Ey Y voy a seguirle en mi pic Ey Mírame Que tú Que, que tú Que, na, na Pronto eres feca Can you dig it, sucka? Ey Ey Ni voy a frontear la garribita, cabrón Pa' que ya que estoy Me lo llevé Me lo llevé